La sección de cárnicos Floret, Floret, yo no ando, voy corriendo y derrapando hasta dar contigo Mientras las jóvenes laboriosas colocan sus productos en las estanterías No te compro, menuda tontería, solo el necio confunde valor y precio, gracias Antonio Ya no ando porque desespera no dar contigo, me oprime por dentro un latido intenso Y busco con despropósito el cuarto de baño Aliviado, manos limpias, inspiro tu perfume como sutil ambrosía que me lleva a tu encuentro Y ahí te hallo, rodeada de invierno en los ultracongelados ¿Qué quieres cenar? me preguntas No lo sé Floret, Floret, me alejo gritando tu nombre, espaciando sentimientos y recuerdos Entre el queso curado, semi, crudo, empaquetado, si por lo menos me gustara Floret, fémina, ínfula de mis pasiones, rayo de verdor en un caldo aséptico Floret, Floret, hay que echarle más sal Floret, ¿dónde estás? Es tan alto mi lamento, no me oyes Ya es de noche Y estoy colocado En el expositor de ofertas Mientras no se apague la luz Nadie se mueva Floret, Floret, ahondo en mis pensamientos inconclusos Y emerjo por inercia sobre el montón Me paro y lloro en las esquinas Lamentos espaciados por angustias Quejillos fríos que silencian alrededor Floret, mi vida Floret, mi consuelo Poco sé decir más Mientras el calor del fuego y el chup-chup de la cacerola Entremezclan mis recuerdos Gracias Aplausos 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 Aplausos